La decisión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno cubano fue dada a conocer por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Como ha sido informado, a partir de las medidas tomadas y el esfuerzo de nuestro pueblo, las provincias del país, excepto La Habana, se encuentran en la primera etapa de recuperación, en su primera fase. Es justo decir que siempre supimos que La Habana sería el lugar más difícil y complejo en el enfrentamiento de la pandemia por las características propias de la capital de un país. Los resultados del trabajo realizado han permitido apreciar en los últimos días el avance en el enfrentamiento, hasta el punto que hace siete días, de manera general, en la capital, los indicadores sanitarios establecidos se vienen cumpliendo, aunque aún se mantengan algunos casos diarios, cuestión que es parte de este proceso. A partir de lo anterior, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno ha considerado que el cumplimiento de los indicadores permiten autorizar el inicio en La Habana de la primera etapa en su primera fase de recuperación a partir del próximo viernes 3 de julio, para lo cual ya se vienen preparando los capitalinos. La capital continuará siendo el lugar donde se concentran los mayores riesgos, por lo que los habaneros deberán incorporarse a esta nueva etapa con mucha responsabilidad y cautela, cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias establecidas. Por otra parte, se ha monitoreado el comportamiento de la primera fase de recuperación en las restantes provincias del país, lo que evaluamos de positivo, donde los indicadores sanitarios alcanzados en estos territorios abadan pasar a etapas superiores. Por lo anterior, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno ha decidido autorizar el pase de las provincias y municipios del país a la segunda fase de recuperación a partir del viernes 3 de julio, a excepción de La Habana y de la provincia de Matanza, que lo hará la próxima semana. Llamamos la atención a que del comportamiento individual y colectivo de la población de manera responsable y con el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias, dependerá continuar avanzando en el proceso de recuperación de manera positiva, minimizando los riesgos, para lo cual estamos seguros que podemos continuar contando con el apoyo y la comprensión de nuestro pueblo. El anuncio fue recibido con satisfacción y compromiso por las máximas autoridades de las provincias Villaclara, Matanzas, Cienfuegos y La Habana, que participaron en la reunión mediante videoconferencia. Yo creo que las palabras finales del primer ministro tienen que ser la expresión de lo que nos distingue en lo adelante, la responsabilidad, la actuación disciplinada, porque sabemos la complejidad y el compromiso que representa para los habaneros ese cumplimiento. Haber pasado a la primera fase significa responsabilidad, significa disciplina y amegarnos a todo lo que está establecido. Y nosotros no hacemos solo las cosas por La Habana, sino las hacemos también por el país. Y esa es nuestra responsabilidad. Lo haremos con disciplina. El primer ministro llamó a los gobiernos de los territorios que inician la segunda fase a puntualizar en las próximas horas las medidas e implementar en esa etapa, que incluyen cambios importantes en algunas actividades. De igual forma, les instó a continuar estimulando en la población el uso del nasobuco en lugares públicos y de alta concentración de personas. En su actualización diaria sobre la situación de la enfermedad, el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, informó que fue pesquisada la totalidad de las personas vinculadas a los casos confirmados en las últimas jornadas en el capitalino municipio del Cotorro y en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Y en seguimiento de los focos de la comunidad de Roble, del municipio de San José de las Lajas, que ha estudiado allá 497, el 100% del universo dio 6 casos positivos, y la comunidad de Cuatro Caminos del municipio de Cotorro, de La Habana, que estudió 1.296, el universo previsto con 12 casos positivos. El anuncio de este miércoles ratifica los resultados alcanzados por la mayor de las Antillas en el combate a la epidemia. Disciplina y responsabilidad continuarán siendo condiciones indispensables para que la ruta a la recuperación concluya con éxito. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.